Iker Casillas es la nueva imagen de una marca de afeitadoras y durante el acto de presentación repasó la actualidad del Real Madrid. Habló sobre las individualidades de su compañero Cristiano. Cristiano es una persona egoísta y que quede bien claro que mañana salga a algún lado. Es egoísta, lo dice Iker Casillas, pero porque es egoísta de cara a meter gol, porque quiere siempre ganar y él nos contagia de ese egoísmo a todo. El capitán Blanco también habló de su relación con Mourinho. La relación es fantástica, creo que es una persona que entiende muy bien el fútbol, que entiende muy bien a los jugadores, y cuando tantos jugadores buenos, de tantos equipos importantes en los que ha estado, como el Porto, el Chelsea o el Inter, hablan bien de él, tiene que ser por algo. Además Casillas no desaprovechó la ocasión y repasó el gran momento por el que pasa el rojiblanco de Gea. El camino que tiene es largo, pero lo está haciendo muy bien y seguramente el ya menos pensado va a tener la recompensa de estar en la selección española y de poder dar la alegría también a todo un país. Por último, el portero explicó el objetivo de su próximo partido de la Liga BBVA contra el Levante. Pues con la idea y con la gana de seguir sumando puntos, tres puntos más. Esa es nuestra labor, nuestra misión y el poder seguir consiguiendo puntos para poder estar en lo más alto de la clasificación. Iker Casillas, una estrella de la Liga BBVA que brilla tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. No, 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 no.